Si vale to' 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 Aquí se va el ma' hunde' Sol de enja' Ella, 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 ella lo menea de pasito sin demora Me encanta seducir esa provocadora Cuando se suelta que el alcohol la descontrola Hay que dejarle la pista para ella sola La rumba empieza después de las doce Te gusta la maldad, eso lo hace Dale de espalda, mami, ponte en pose Y dame roce, y dame roce Pose, pose, pose Dame, dame, pose, pose, pose Pose, pose, pose Dame, dame, pose, pose, pose Si quieres desdoto, va que yo tengo Lo que tú quieras de mí, de mí Déjame de aliento, coge el movimiento Venga, pásenlos ante mí, de mí Y yo le doy Si vale Si vale Si vale Y yo le doy Y yo le doy Y yo le doy A mí me dijeron que te coge lo ayudejo Es que te perre, tienes que pasar del dedo Eh, porque tú te pisi Y así, como se te manda el pal Dice que es un G-Stream, bebé Mami, que tú te saque de Sé que no te necesitas, la verdad A mí me gusta lo que yo veo De frente te pesta Chulita sexy Chulita sexy Chulita sexy Chulita sexy Chulita sexy